Ahora es momento de interiorizarnos respecto a nuestro teléfono, las redes que tenemos disponibles, telefonía IP, esto de 2G, 3G, 4G, de qué se trata, para qué sirve, todas esas dudas, es lo que vamos a estar charlando con Federico Aguirre, le es ingeniero en telecomunicaciones. Gracias nuevamente por venir, Fede. Gracias por invitarme. Qué interesante el tema que sumás, porque en nuestro teléfono a veces vemos que pasan de un 3G, 2G, 4G y no sabemos bien de qué se trata, contanos primero qué son esas redes. Bueno, básicamente cuando hablamos de 2G, 3G, 4G, estamos hablando de la evolución de la telefonía celular, la primera fue la primera G, G viene de generación. Y lo que uno intenta es ir mejorando tanto la cobertura, el grado de servicio que se da, y sobre todo la velocidad, que es lo que el usuario termina recibiendo, percibiendo. Lo que demanda, y lo que demanda, porque es con lo que renegamos habitualmente. De cualquier manera, ¿se va evolucionando, pero siguen estando disponibles las versiones anteriores? Exactamente. Sobre todo para compatibilizar en el mercado la plaza de celulares que hay, porque ahora se aceleró, pero de la primera generación a la segunda generación, el salto no fue muy rápido. De la segunda a la tercera fue un poquito más rápido, ahora de la tercera a la cuarta sí, por el costo de los teléfonos móviles. Antes sabemos que eran más caros, de repente empezaron a ser un poco más accesibles, y hoy como no se puede vivir sin telefonía, prácticamente no importa si son caros o no, no existe no estar conectado ahora. Y se los considera prácticamente descartables a los teléfonos, ¿no? Un teléfono que tiene tres años se considera viejo ya. Exactamente. Y bueno, estas redes evolucionaron. De la primera generación a la segunda, casi diez años. De la segunda a la tercera, casi cinco. De la tercera a la cuarta, hasta que se quedó bien implementada, casi tres. Y uno espera en este sentido de hiperconectividad que sea cada vez más estrecho el plazo entre tecnología y tecnología. ¿Estas tecnologías de qué manera afectan el funcionamiento de nuestro móvil? Bueno, el impacto de pasar de una generación a la otra se ve en la velocidad. En la velocidad y el grado de cobertura. Siempre y cuando haya infraestructura. O sea, por ejemplo, si tenemos un celular 4G, pero no tenemos una red 4G, de nada sirve. Entonces, ese sería el impacto positivo. Ahora el impacto negativo es que esta velocidad se paga, se paga, tiene un costo, además del económico, por ejemplo, la vida útil del teléfono, la batería principalmente. Entonces, bueno, un poco es, a medida que avanzamos en velocidad, la batería del teléfono móvil empieza a durar menos. Entonces, estamos más dependientes a estar conectados a la red eléctrica. O tener celulares un poco más caros. Un poco más caros que tengan otra tecnología en cuanto a la batería. Agotan la batería en el uso diario y además la vida útil de la misma. Exactamente, exactamente, porque las tecnologías no son lo mismo. Solamente digo dos o tres palabritas técnicas, pero en 3G utilizamos una tecnología que se llama WCDMA, o MTS, y en 4G UFDM. Ambas tecnologías no son muy eficientes desde el punto de vista de la amplificación. Eso quiere decir que lo que no puedo amplificar, tengo que pagarlo en usar más batería. Por eso es casi crucial algunos consejitos que a veces damos. Por favor. Cuando estamos moviéndonos en ruta, o cuando queremos que dure un poco más la batería, pasarse un modo de red, eso existe. Uno se va al panel de configuración de cualquier celular, Android, iOS, lo que sea, y pasarlo a un modo 2G. En caso de una urgencia, de lo que fuera necesario, uno se pasa a 2G, y el rendimiento es casi un 60% más de batería. O sea, si te duraba 12 horas, pasa a durarte un día y medio. Pero va a ser más lenta la conexión, vamos a tener que disponer de mayor paciencia a la hora de usarlo. Exactamente. Yo pertenezco a la cátedra de telefonía móvil, y esto casi siempre se evalúa como un trade-off, un costo-beneficio. Uno prioriza. Claro, claro. Lo importante es que a veces cuando lo tiene uno en modo automático, siempre se prioriza la velocidad independientemente, y a veces no es lo que uno pretende. A veces renegamos muchísimo con la conexión, no sé si es por el área de cobertura, si es porque el sistema está colapsado. ¿De qué puede depender el hecho de que nuestro teléfono no esté respondiendo como nosotros lo esperamos cuando estamos conectados en estas redes? Bueno, el colapso este de la red, que suena un poco trágico, tiene algo que ver. Cada vez hay más teléfonos. Y cada vez hay más teléfonos, exactamente. Pasa lo mismo con la red eléctrica, cada vez venden más aire acondicionado, pero la infraestructura no está adecuada para esa demanda. Bueno, acá es lo mismo. Acá tenemos una ventaja. El negocio y el mercado de los datos es cada vez mayor. Las empresas se han dado cuenta de esto y por ende están creciendo en infraestructura. A un ritmo casi que se asemeja a la venta de los equipos y de las tecnologías. Así que es de esperar que en el próximo año mejore. Por último, nosotros estamos recién estrenando el 4G. Por lo menos acá, no hace muy poquito que lo estamos disfrutando. ¿Ya se está trabajando la tecnología 5G? Exactamente. Sí, esto se espera para el 2020. Por lo menos empezar a trabajar con velocidades aún mayor y mejorar estos defectos que tenían las baterías, la duración y el rendimiento de la batería. Claro, es uno de los puntos que están teniendo en cuenta como que queda pendiente, ¿no? Para superar con nueva tecnología. Además de esto de la velocidad, además del área de cobertura. Sí, es la batería. Que no afecte a la batería. De hecho, la carga inalámbrica que ya se está hablando ahora es el paso que sigue para mejorar esto. Bueno, nosotros recomendamos de vez en cuando apagarlo el celular, charlar, disfrutar de una buena conversación cara a cara, pero bueno, cuando es necesario por cuestiones laborales o lo que fuere, están buenos estos consejitos también para poder optimizar el uso de nuestro teléfono. Gracias, Federico. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por todas las recomendaciones y por supuesto los esperamos. Muchas gracias. La semana que viene. Nosotros seguimos.